Ya no veo nada, ya no veo nada Otra, otra, otra Otra, otra Ya no砸 � ¡Aquí! Esta, este rojo, este rojo. Venga, ponte este bollo. ¿Está? Así. ¿Te daba pimpones? Mira, atrás. ¡Qué bonito era! Se dice que los tiene empinaos, ¿eh? Los pernos. Otro día fui yo para el río, para un sitio para pescar, y me salieron dos patas de estos de cuello verde. ¿Ah, sí? ¿A flores? Sí, que son maluchos. Esos fueron dos anales, y luego salió él, el macho, y detrás salió la hembra. Sí. ¿Pero aquí? ¿Aquí? ¿Aquí les hay? En coca. Vale, Imael. ¿Ponemos aquí también? Es que de verdad. ¡Vale, Imael, Imael! ¡Los pasos! ¡Los pasos! ¡Los pasos! Hay que separarlo un poco del tronco, porque si no la vaporea y la dao. ¡Cuidado! ¿Qué? Esa es la otra. A ver, es esta. ¡Ya, ya, ya! Ya la he roto. ¡Los pasos! ¡Los pasos! ¡Los pasos! Un poco más. Ahí. Ahí. Un poco más, ¡cuadra! Es para entrar atrás. Si pudieras sacar esa ramita que ha quedado cogida.